Hola, bienvenidos. En este video haremos un recorrido por los pueblos más lindos de España. Conoceremos sus lugares emblemáticos y datos interesantes de cada uno de ellos. Sin más, empecemos. Número 1. Trujillo, Cáceres. Trujillo es un pueblo ubicado en el municipio Cáceres en la comunidad de Extremadura. Se encuentra a dos horas y media desde Madrid en coche y a 45 kilómetros de su capital Cáceres. Este pueblo encantador alberga un impresionante patrimonio arquitectónico de la época romana y árabe. Lo primero que debes visitar es la Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de España. Está rodeada de edificios históricos como el Palacio de la Conquista que data del año 1562 y cuenta con una estatua ecuestre de Francisco Pizarro, el famoso conquistador nacido en Trujillo. Justo al frente encontrarás la Iglesia San Martín, una iglesia católica construida entre el siglo XIV y XVI. Trujillo te cautivará con sus calles empedradas y su encantadora arquitectura medieval. El pueblo tiene distintos restaurantes, tiendas de recuerdos y artesanías. Es un verdadero deleite para quienes aprecian la arquitectura y la historia. Finalmente puedes subir al Cerro Cabeza del Zorro, un camino de 10 minutos donde puedes explorar el imponente Castillo de Trujillo, una fortaleza medieval que ofrece vistas panorámicas de toda la región. Fue construida en gran parte sobre el dominio musulmán del lugar y puedes conocer sus murallas, torres y recorrerlo en su totalidad. Y como dato curioso te cuento que este lugar fue secta y filmación de la serie Juego de Tronos en su séptima temporada. Número 2. Cadaqués, Cataluña. Cadaqués es un pueblo que se ubica en la provincia de Gerona en Cataluña. Para llegar a este pueblo desde Barcelona debes recorrer una distancia de 100 kilómetros o aproximadamente dos horas en coche. Adéntrate en el casco antiguo de Cadaqués, un laberinto de calles estrechas y empedradas llenas de encanto. Sus casas blancas con puertas y ventanas de colores representativos. También encontrarás galerías de arte y todo tipo de tiendas. Visita la Iglesia de Santa María, un emblemático edificio de estilo gótico con fachada blanca donde puedes tener hermosas vistas al horizonte. Cadaqués ha sido hogar y fuente de inspiración para numerosos artistas a lo largo de la historia. Uno de los más famosos es Salvador Dalí, quien vivió en la cercana Casa Museo Dalí en Porgigat. Explora los rincones de esta casa surrealista y descubre cómo la belleza de Cadaqués influyó en la obra de uno de los artistas más icónicos del siglo XX. Recorre el paseo marítimo donde tendrás vistas a la Costa Brava. Apreciarás miradores al pueblo y podrás observar el atardecer. Recorre las tiendas y restaurantes a su alrededor. Si eres amante de la naturaleza y los deportes acuáticos, Cadaqués es el lugar perfecto para ti. Disfruta de la costa a través del snorkel, el kayak o incluso un paseo en barco. 3. San Vicente de la Vaquera, Cantabria. San Vicente de la Vaquera es un encantador pueblo costero en el norte de España, ubicado en la localidad de Cantabria. Se encuentra cuatro horas y media desde Madrid en carro. Nuestro viaje comienza con el impresionante puente que conecta el casco antiguo con el resto del pueblo, con sus vistas panorámicas del estuario y las montañas. Este puente es un símbolo emblemático de San Vicente de la Vaquera. Luego, adéntrate en el casco antiguo con sus estrechas calles empedradas y casas de piedra, y déjate envolver por su encanto medieval. También visita el Castillo del Rey, una antigua fortaleza que domina el paisaje de San Vicente de la Vaquera. Explora sus murallas, admira las vistas al mar y sumérgete en la historia que se respira en cada rincón. Cerca del castillo se encuentra la hermosa iglesia de Santa María de los Ángeles, con su arquitectura gótica y su destacado campanario, la cual fue nombrada Monumento Nacional por su belleza. San Vicente de la Vaquera es famoso por sus playas de ensueño, desde la playa de Merón hasta la playa de Ollambre. Este pueblo ofrece kilómetros de costa virgen y arena dorada. Podrás disfrutar del sol, relajarte en las orillas del mar Cantábrico y sumergirte en sus aguas refrescantes. Además, también puedes explorar los paisajes naturales que rodean San Vicente, como el Parque Natural de Ollambre, el cual consta de acantilados, prados, bosques, dunas y playas. San Vicente de la Vaquera es conocido por su exquisita gastronomía, especialmente por sus platos de pescado y marisco fresco. No puedes dejar de probar las famosas rabas, deliciosos calamares fritos o los pescados a la parrilla. Además, este pueblo también es famoso por sus quesos, que se elaboran con métodos tradicionales y son auténticas delicias para el paladar. Sin duda, San Vicente de la Vaquera es un lugar que debes visitar si vienes a España. Por ahora, te invito a que te suscribas al canal y le des un like al video si te está gustando la información. Déjame tu comentario que me gustaría leerte. Solo unos segundos. Para ti es algo muy valioso para el canal. 4. Arcos de la Frontera, Cádiz. Arcos de la Frontera es un pueblo que se encuentra en la provincia de Cádiz, en Andalucía. Es uno de los pueblos más hermosos de España y se encuentra a tan solo 40 minutos de Cádiz y a 6 horas desde Madrid. Está situado sobre una colina 150 metros de altura con vistas alucinantes. Iniciamos el recorrido en el casco antiguo de Arcos de la Frontera. Un laberinto de calles estrechas y empedradas llenas de historia y encanto. Pasea por estas calles pintorescas, admira las casas blancas con macetas de colores y déjate llevar por la atmósfera auténtica de la Andalucía tradicional. La impresionante Basílica de Santa María de la Asunción es un lugar emblemático del pueblo. Esta iglesia gótica, construida en el siglo XIII, es un ejemplo magnífico de arquitectura religiosa en Andalucía. En lo más alto de la colina se encuentra el majestuoso Castillo de Arcos. Esta fortaleza medieval ofrece una visión fascinante de la historia de la región. Explora sus torres, camina por sus murallas y déjate llevar por la sensación de haber viajado en el tiempo. Desde aquí podrás contemplar unas vistas impresionantes del pueblo y el río Guadalete que lo rodea. Arcos de la Frontera es conocido por sus miradores como el Mirador de la Peña Nueva o el Mirador del Tajo. Tendrás vistas de paisajes distintos, desde acantilados vertiginosos hasta verdes valles. ¿Qué opinión tienes de este pueblo? ¿Te gustaría venir? O si ya lo conoces, cuéntame tu opinión. Déjame tu comentario. 5. Alquésar, Huesca Alquésar es un pueblo ubicado en la provincia de Huesca, en la comunidad de Aragón, al margen del río Vero, y se encuentra cuatro horas y media desde Madrid. Este pueblo peatonal te invita a recorrerlo con gran entusiasmo. En el casco antiguo de Alquésar encontramos un laberinto de calles estrechas de trazado musulmán y llenas de encanto. Pasea por estas pintorescas callejuelas, admira las casas de piedra con balcones floridos y déjate llevar por la atmósfera medieval que impregna al pueblo. La colegiata de Santa María la Mayor es una iglesia gótica del siglo XII que te sorprenderá con sus magníficos detalles y su impresionante rosetón. Adéntrate en su interior para apreciar sus vidrieras y sus obras de arte religioso. En lo más alto del pueblo se alza el imponente castillo de Alquésar. Esta fortaleza medieval ofrece una vista espectacular de los alrededores y el río Vero que se desliza a sus pies. Explora sus murallas y sus torres. Alquésar se encuentra rodeado por el impresionante Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Un espacio natural protegido donde puedes disfrutar de colinas, cañones y todo tipo de vegetación. Aquí se pueden realizar actividades como el semderismo, la escalada y el barranquismo. Descubriendo los paisajes espectaculares de desfiladeros y ríos cristalinos encantadores. Prueba platos tradicionales como la ternera de los Pirineos, el cordero guisado y los quesos artesanales. Además, no olvides probar el vino somontano, una delicia para los amantes del vino rosado. 6. Elizondo, Navarra. Elizondo es una localidad de Navarra, capital del Valle de Bastán, y se encuentra a 40 minutos de Pamplona y 5 horas desde Madrid. Este lugar se destaca por sus calles adoquinadas y casas tradicionales de piedra. Pasea por estas pintorescas calles, admira las fachadas con entramados de madera y balcones repletos de flores, y déjate llevar por el encanto de la arquitectura vernácula del lugar. Realiza un recorrido por el Palacio de Aris Cunenea, una hermosa mansión señorial con arquitectura renacentista, donde sus jardines y sus salones están decorados con gran elegancia. La Iglesia de Santiago es otro punto destacado de Elizondo. Esta iglesia barroca del siglo XVIII es encantadora. Admira su fachada decorada, sus retablos y su interior bellamente ornamentado. El entorno natural que rodea Elizondo es cautivador. Explora los senderos que rodean el Valle del Bastán, descubre cascadas ocultas y disfruta de las vistas panorámicas de los paisajes montañosos y ríos cristalinos. 7. Garachico, Islas Canarias. Garachico es un pueblo que pertenece a la isla de Tenerife en la comunidad de Canarias, y se ubica a 45 minutos de Tenerife. Garachico es un tesoro arquitectónico con calles empedradas y casas de estilo colonial. Su casco histórico es uno de los mejores conservados del archipiélago. Pasea por estas encantadoras calles, disfruta de la tranquilidad del lugar y admira las fachadas históricas que reflejan la riqueza y el esplendor pasado de la ciudad. La ermita de San Roque es el primer templo que nos recibe en el pueblo. Posee una sola nave y fue levantada a principios del siglo XVII. La iglesia de Santa Ana es uno de los puntos destacados de Garachico. Esta iglesia del siglo XVI muestra una impresionante arquitectura religiosa y alberga valiosas obras de arte. Admira su elegante fachada y explora su interior. Garachico es conocido por sus lagos naturales, formados por la actividad volcánica histórica de la zona. Estas piscinas naturales se han convertido en un lugar popular para relajarse y disfrutar del mar. Sumérgete con sus aguas cristalinas. Toma el sol en las áreas de descanso y disfruta de un refrescante chapuzón rodeado de impresionantes vistas al océano. El castillo de San Miguel, construido en el siglo XVI para proteger la ciudad de los ataques piratas, es otro punto de interés en Garachico. Explora sus fortificaciones, sube a las torres y admira las vistas panorámicas del pueblo y el océano. Disfruta de platos tradicionales canarios como las papas arrugadas con mojo, el pescado fresco y las exquisiteces de mariscos. Además, asegúrate de probar los vinos locales famosos por su sabor único y su calidad. 8. Albarracín Albarracín es un pueblo medieval situado en las montañas de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Está considerado como monumento nacional del país y se encuentra a tres horas y medias desde Madrid. Su casco histórico se destaca por una serie de callejones empedrados y casas de piedra con siglos de historia. Además, el pueblo está levantado encima de las faldas de una montaña rodeado por el río Guadalabiar. Se caracteriza por calles estrechas y arquitectura colonial. Inicia tu paseo por la Plaza Mayor donde encontrarás el ayuntamiento, monumentos y museos interesantes. La Catedral del Salvador es un imponente edificio gótico construido entre los siglos XIII y XVI. Admira su fachada esculpida, sus vidrieras coloridas y explora su interior donde encontrarás obras de arte religioso y un ambiente de serenidad. Albarracín está rodeado por antiguas murallas que cuentan la historia de la defensa de la ciudad a lo largo de los siglos. Sube a las murallas para disfrutar de vistas panorámicas de Albarracín y visita el castillo, que se encuentra en lo más alto de la colina. Explora las torres defensivas y maravíllate con las vistas del paisaje circundante. Albarracín está rodeado de un entorno natural ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y el senderismo. Explora los senderos y descubre paisajes montañosos, ríos cristalinos y bosques encantadores. Número 9. Ainza, Huesca. Ainza es un encantador pueblo medieval situado en la provincia de Huesca en la comunidad de Aragón. Está ubicado en la confluencia de los ríos Ara y Zinca rodeada por la peña montañesa de Huesca. Puedes llegar en coche desde Madrid en un viaje de 5 horas. Este pueblo tiene calles empedradas y casas de piedra que te transportarán a la Edad Media. Pasea por estas pintorescas calles y llega a la Plaza Mayor, donde encontrarás la hermosa Iglesia Románica de Santa María. Esta Iglesia Románica del siglo XI es conocida por su elegante campanario y su interior decorado con frescos y retablos. El antiguo ayuntamiento también lo encontrarás en la Plaza Mayor. Disfruta de la atmósfera medieval y admira la arquitectura tradicional de este bello pueblo. El castillo de Ainza, situado en lo alto de una colina, es uno de los sitios más hermosos de este pueblo. Explora sus murallas, sus torres y su interior, donde se encuentra el Museo de Ainza. Aquí podrás conocer la historia de la región y disfrutar de las vistas panorámicas de Ainza con paisajes circundantes desde este imponente castillo. Ainza es un punto de partida ideal para explorar el Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido. Podrás realizar emocionantes aventuras al aire libre, como el senderismo, el alpinismo y la observación de la vida silvestre. Recuerda darle like al video si te está gustando la información y suscríbete. Cuéntame qué opinión tienes de Ainza. ¿Vendrías a recorrer sus castillos y calles medievales? Déjamelo saber en los comentarios. 10. Frigiliana, Málaga. Frigiliana es un encantador pueblo blanco situado en las colinas de la provincia de Málaga, en Andalucía, y se sitúa a 5 horas de Madrid. Su casco antiguo debes recorrerlo a pie. Está lleno de calles estrechas y empinadas adornadas con macetas coloridas y flores en cascada. Pasea por estas hermosas calles y disfruta de la arquitectura tradicional. La calle real es la calle principal del pueblo y está repleta de artesanías, tiendas de souvenirs y restaurantes. El barrio Mudéjar es una joya de Frigiliana, donde encontrarás casas típicas con fachadas de influencia árabe y balcones de hierro forjado. Sube a la parte alta del barrio para disfrutar de vistas panorámicas impresionantes del Mediterráneo y los alrededores montañosos. El Palacio de los Condes de Frigiliana, también conocido como Casa del Alpero, es otro punto destacado. Explora su arquitectura renacentista, sus patios interiores y sus jardines. Visita la iglesia de San Antonio de Padua en la calle real del pueblo. Es una iglesia de color blanco que antiguamente fue una mezquita musulmana y luego fue transformada en templo católico. 11. Valdemosa, Mallorca Valdemosa es un pueblo pintoresco ubicado en la sierra de Tramuntana, en la isla de Mallorca. Se sitúa a 20 minutos de Mallorca en carro y 12 horas desde Madrid. Uno de los lugares principales para visitar en el pueblo es el Monasterio de Valdemosa, un antiguo monasterio cartujo que data del siglo XIV. Explora sus claustros tranquilos, sus patios encantadores y su iglesia barroca. Recorre las calles empedradas de Valdemosa, flanqueadas por casas de piedra con flores y macetas coloridas. Disfruta de la arquitectura tradicional mallorquina y detente en las tiendas de artesanía local para descubrir productos únicos hechos a mano. Visita la Real Cartuja, un antiguo palacio del siglo XVII que se encuentra junto al monasterio. Explora sus salas decoradas con muebles y objetos de la época. Y recorre su hermoso jardín con vistas panorámicas de Valdemosa y el paisaje circundante. El Palacio del Rey Sancho es otro lugar que debes visitar. Es una edificación construida en el siglo XIV y tiene valiosos elementos arquitectónicos como la escalera, el puente levadizo, la torre o su claustro. Valdemosa está rodeado por la belleza natural de la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visita el puerto de Valdemosa donde puedes apreciar vistas al mar y darte un chapuzón en sus aguas. 12. Pedraza, Segovia Pedraza es un hermoso pueblo español ubicado en la provincia de Segovia en la Comunidad de Castilla y León. Se encuentra tan solo hora y media de Madrid y tiene un encanto único que inicia en su casco antiguo. Aquí podrás recorrer las estrechas y empedradas calles del pueblo, rodeada de casas de piedra bien conservadas. La Plaza Mayor de Pedraza es el centro neurálgico del pueblo y un lugar lleno de vida. Contempla la belleza de la arquitectura tradicional y admira la iglesia de San Juan, una joya gótica que domina la plaza. Explora su interior y déjate maravillar por sus detalles artísticos y su tranquilidad espiritual. El Castillo de Pedraza es una de las atracciones más destacadas del pueblo. Pasea por sus murallas y disfruta de vistas panorámicas del entorno. 13. Sahara de la Sierra, Cádiz Sahara de la Sierra es un pueblo mágico ubicado en el corazón de la provincia de Cádiz, en Andalucía, y está a seis horas de Madrid en coche. Aquí encontrarás calles estrechas y empinadas donde el encanto de los pueblos blancos andaluces se hace presente. Admira las casas encaladas con detalles en tonos azules típicas de la región y descubre el patrimonio arquitectónico que se conserva en cada rincón. El Castillo de Sahara es el punto focal del pueblo y una joya histórica. Sube por sus empinadas escaleras hasta la cima de la colina donde se encuentra y disfruta de vistas panorámicas espectaculares del embalse del Sahara, el Gastor y las montañas circundantes. Sahara de la Sierra se encuentra junto al embalse del Sahara, el Gastor, un lago de aguas cristalinas rodeado de naturaleza virgen. Disfruta de actividades al aire libre como senderismo, pesca o simplemente relájate en la orilla y admira la belleza del entorno. Sahara de la Sierra se encuentra en el Parque Natural Sierra de Grazalema, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Explora sus senderos y maravíllate con la riqueza de su flora y fauna. El parque es ideal para practicar senderismo, observación de aves y fotografía de paisajes. 14. Cetenil de las Bodegas, Cádiz. Cetenil de las Bodegas es un pueblo único situado en la provincia de Cádiz, en Andalucía, y se ubica 6 horas desde Madrid. Este curioso pueblo se destaca por su belleza y porque las casas se encuentran literalmente bajo las rocas. El pueblo está situado en un cañón gracias a la erosión del río Guadalpurcón. El río divide el pueblo en dos y le ha dado esta característica rocosa. 15. Pasea por las estrechas calles y admira la arquitectura única que se adapta a las formaciones rocosas. 15. Déjate sorprender por cómo los residentes han construido sus hogares dentro de las cuevas naturales, creando un paisaje visualmente impresionante. 16. Dos de las calles más famosas de Cetenil de las Bodegas son la calle Cuevas del Sol y la calle Cuevas de la Sombra. 16. Estas calles toman su nombre de la luz solar que filtra entre las rocas en la primera y de la sombra proporcionada por las formaciones rocosas en la segunda. La plaza de Andalucía es el corazón del pueblo y un lugar animado donde los residentes y los visitantes se reúnen. 16. En el centro de la plaza se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, una iglesia histórica que merece la pena visitar por su arquitectura y su importancia cultural. 17. Algo que caracteriza a Cetenil de las Bodegas son sus miradores. Hay más de tres miradores donde podrás tener vistas del pueblo, la iglesia y toda la naturaleza que rodea esta villa. 17. Llegamos al fin de nuestro video. Regálanos un like si te ha gustado la información y suscríbete para más contenido como este. 18. No olvides activar la campanita para que te avise cuando subamos video nuevo. 19. También me gustaría que me contaras cuál pueblo fue tu favorito y cuáles otros agregarías a la lista. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz.